Qué desastroso el momento de Boca, cómo duele verlo a Boca así. Me da la sensación de que los análisis, partido tras partido, se van repitiendo y siempre es lo mismo. Que obviamente los resultados van a cambiar, porque esto es fútbol. Pero veo un equipo que juega igual en el partido que ganó contra Rosario Central, en el partido que empató con Talleres y en el de hoy. A Central le ganó de pedo, casi se lo empatan en la última con un penal que no le dieron al equipo rosarino. Contra Talleres pasaste por penales y hoy perdiste. Hoy perdiste un partido clave que te podía dar el empujón para realmente plantarte como un candidato y pelearle la punta a Vélez en las próximas fechas. Sobre todo teniendo en cuenta que viene el Superclásico con River y que podés ganar tranquilamente este torneo. Teniendo en cuenta que River estaba más abajo hasta hoy que perdiste. Teniendo en cuenta que Racing también juega a Sudamericana y ganándole hoy te posicionabas por encima. Realmente una lástima y digo que es una lástima porque yo siento que este Boca puede dar mucho más que muchos. Cuando Boca gana se conforman con algunos minutos buenos, con algunos pasajes buenos, chispazos que tiene este Boca porque es un Boca de chispazos. Hace rato que no se ve la mano del técnico. Y Boca todos los partidos es lo mismo. Es un equipo sin ideas, es un equipo con un entrenador miedoso. No le voy a decir la palabra cagón porque no le quiero faltar el respeto. Y un arquero muchachos que tuvo un 2023 excelente pero en el 2024 es un desastre. No sé cuántos más después de ver este partido van a seguir defendiendo a Romero. Pero de verdad está a la altura de Javier García en 2008 por ejemplo. Un arquero que me acuerdo que estuvo muy mal, Orión en 2016. Arqueros que demuestran no estar a la altura de Boca. Y me parece que el caso de Romero hace rato, en todos los análisis vengo diciendo que para mí Romero no está a la altura. Que va a tener buenos partidos porque es un arquero que fue de selección, que tuvo experiencia. O sea, jugó en el Manchester United, entre comillas, porque fue suplente pero tuvo partidos. Pero ya está, no jugás con eso y menos en el fútbol argentino con lo difícil que es. Tengo muchas cosas para decir así que quédense. Esta fecha todos habían jugado para Boca, menos Vélez que le termina ganando a San Lorenzo. Pero Huracán perdió, Atlético Tucumán perdió. Creo que Unión termina empatando también, no me acuerdo si con Lanús creo. Habían varios equipos de los que estaban peleando que jugaron para vos. Entonces era tu oportunidad de ganar y tratar de afianzarte. Y Boca otra vez se autoboycotea. Porque después del primer gol daba la sensación de que Boca podía llegar a tener más oportunidades para el 2-0, para el 3-0. Porque Racing no estaba bien defensivamente. Y con el empuje de la gente que se empezaba a impacientar, por ejemplo con Carbonero. Que no resolvía bien las jugadas, por algo sale en el entretiempo. Uno pensaba que Boca podía llegar a estar por lo menos más tranquilo y manejar el partido. No, tiene que llegar a una jugada porque vieron que Boca siempre se autoboycotea. Ya sea con uno expulsado, ya sea regalando un gol. Y regalan un gol entre Chiquito Romero y Paul Fernández. Desde ahí Boca empezó a bajar su nivel, después de que empatan Ardoni. Y sobre el final del primer tiempo termina mejor plantado Racing. Después en el segundo gol de Racing, en el segundo tiempo, Boca marca muy mal. Es verdad que Racing en el banco tiene a Juan Ferquintero y a Roger Martínez. Que los pone y te ganan el partido por eso. Cuando Boca no tenía ninguna solución en el banco. Después de un mercado de pases que según Riquelme, en el Consejo de Fútbol hizo un gran trabajo. Pero Boca marca pésimo en esa jugada. Y otra vez el arquerito. El arquerito que estaría bueno que se queden los Martín Fierro. Que sea panelista de gran hermano, lo que sea. Pero que deje de atajar en Boca. Boca regalan el gol y Boca pierde 2 a 1. Insisto, un partido clave y un partido que Boca podía ganar. Porque Racing tiene muy buenos jugadores. Para mí uno de los mejores planteles del fútbol argentino. Pero no está en un momento maravilloso ni mucho menos. Por algo hace rato que están pidiendo que se vaya a costas. Por algo no le pudo ganar Independiente. Y el siguiente partido perdió con Atlético de Tucumán. Que se comió 4 con River. Me parece que Boca de verdad no pasa solamente. O sea, el rival de Boca siempre termina siendo Boca. Porque tiene mucho más para dar. Tiene, por lo menos, debería tener la capacidad de poder sacar partidos adelante. Que no los está pudiendo sacar. En este torneo ganó un solo partido de visitante de 8 jugados. Y fue aquel contra Central Córdoba. Si no me equivoco. En ese partido que la rompe aquí Fernández. Pero que había arrancado perdiendo 2 a 0. Un desastre. Realmente un desastre lo de Boca. Y ya hay que empezar a hablar del técnico también. Que lo vamos a hablar más adelante. Pero de arranque ya. En la previa digo. Juega Miramont. Che, me parece bien. Porque Boca por algo lo trajo. Hay que empezar a darle minutos. Es un jugador interesante. Juega Paul Fernández también. ¿Cómo es? No. Si juega Miramont. Tiene que salir Paul Fernández. Por lo menos es lo que pensaba yo. Y yo decía. ¿Cómo van a hacer para complementarse en el medio? Cuando Boca estaría bueno que saque a Paul Fernández. Y ponga o a Martegani. O a Belmonte. O algún jugador que vaya un poquito más para adelante. Y después dije. Bueno. Va a jugar Miramont de 5. Y espero que veamos al Paul Fernández de Racing en 2018. Que jugaba adelante en un 4-1-3-2 con el Chacho Caudet. Bueno no. Termina jugando. Paul Fernández de 5. Y Miramont de 8. Que Miramont de 8 en el primer tiempo se lo vio perdido. Es verdad que tuvo también algunas buenas intervenciones. Pero se lo vio incómodo. Y se nota que Miramont no es 8. ¿Por qué lo pone a jugar ahí Martínez? ¿No se anima a sacarlo a Paul Fernández? Que encima termina siendo el designado por el arquero para hablar con el árbitro. Cuando Paul Fernández es mudo. No se le conoce la voz a Paul. Que por un lado puede ser bueno porque decís bueno. Si no se le conoce la voz es porque es perfil bajo. Porque no tiene temas extra futbolísticos. Bueno no. Es mudo también como capitán. Porque realmente yo se los decía el otro día cuando hablé de su salida. Me parece que al rival no le dice nada. Que sea Paul Fernández el 5. Que sea el capitán. Cuando igual a Boca no tenía jugadores como para ser capitán. Porque no estaba Víncula. No estaba Cavani. Pero no entendí esa decisión de Martínez. Y bueno después Paul sale pidiéndole perdón a la gente de Racing. ¿Qué le habrá dado a Racing Paul Fernández? Bueno sí. Fue parte del título en 2019. Pero le tiene más respeto a Racing que a Boca. Que termina avisando que no se va. Y no tiene la dignidad de dejar de jugar con la camiseta. Ya está Paul Fernández. Más allá insisto. Va a tener buenos partidos. Porque hace pases que no son arriesgados. Porque bueno se desentiende. Ya vamos a hablar de la jugada. Pero se desentiende para la salida. Cuando él es fundamental en ese rol. Y nada muchachos. Me parece que ya está. Ya es momento de que si Martínez quiere seguir en Boca. Que bueno también se define su continuidad del próximo fin de semana. Tiene que empezar a mostrar la personalidad. Que mostró por ejemplo con Benedetto. Y que mostró en casos particulares. Pero que a veces se ve que no demuestra. En este caso con Paul Fernández. Y con Chiquito Romero. Yo les digo muchachos. Si vos decís que jugás contra. No sé. Un equipo brasilero. Jugás contra el propio River. Cualquier equipo. Decís. Che. Me superó. Boca jugó mal. Está bien. Ahora. Yo siento que Boca. Solito se complica. Solito. Porque hoy tenía todo para ganarlo. Una buena. Podemos decir a Anselmino. Que tampoco tuvo su mejor partido. Pero porque tiene 19 años. Y me parece. Yo realmente no recuerdo haber visto un jugador así. En el último tiempo. En el fútbol argentino. Yo lo veo con muchísimo futuro. Veo que forcejea. Y pelea con delanteros de experiencia. Como él lo fue Maravilla Martínez. Y se planta sin ningún problema. O sea. Puede llegar a perder en algunas jugadas. Por esto de que. Recién está teniendo sus primeros partidos en primera. Pero no siento que pierda jugadas. Por ir livianito. O por no animarse. No. Lo veo muy firme. Y que por supuesto. Va a tener que mejorar distintas cuestiones. Pero por algo el Chelsea lo compró. Y por algo lo vengo destacando en todos los videos. Y más allá de que hoy no haya tenido su mejor partido. Lo quiero destacar. Porque eso es lo que vi. Jiménez vuelve a convertir un gol. Vuelve a participar. Directamente en un gol de Boca. Reemplazando a Edinson Cavani. Que hoy no pudo llegar. No le vamos a decir nada. Porque fue el que hizo el único gol de Boca. Lo que yo siento de Jiménez. Es que tiene que empezar a cuidarse con las faltas. Está haciendo muchas faltas. Lo veo por momentos. Que o no se puede frenar en las corridas. O siempre termina impactando contra los defensores rivales. Y ya lo echaron una vez. Y hoy estuvo cerca de que lo vuelvan a echar. Me parece que eso es algo que tiene que corregir. Pero no me la voy a agarrar con Jiménez. Porque me parece que es el menos responsable de lo de hoy. Teniendo en cuenta que convirtió un gol. Barinaga. La verdad. El primer tiempo dije. Che. Tuvo buenas intervenciones. En un mano a mano con Carbonero. Se la termina ganando muy bien. Porque Carbonero se iba solo. El segundo tiempo. Y parte del primero también. Pero el segundo tiempo. Mamita. Mamita. Qué mal. Hubo una jugada que explicó clarísimo el mal partido de Barinaga. Intentó dar tres pases. Los tres lo cerró. Horrible. Malas decisiones. Se lo notó nervioso. No estoy sentenciando nada. Porque es su segundo partido recién. Y con Talleres me parece que no había estado tan mal. No estoy diciendo que es un burro. Que no sirve. No. Simplemente les estoy diciendo que fue muy malo su partido. Y yo pensé que no se iba a notar tanto la ausencia de Advíncula. Bueno. Los que estaban diciendo que tienen que empezar a jugar Barinaga. Y a Advíncula hay que sacarlo. Me parece que se tienen que calmar un poquito. Porque tiene que jugar Advíncula. Más allá de que ahora no esté en su mejor momento. Y que esté un poco atolondrado. Barinaga va a necesitar tiempo. Y ojalá pueda jugar algunos partidos para poder ir agarrando confianza. Pero lo de hoy en un partido caliente realmente fue muy pero que muy malo. Berentiel con chispazos. También noto que está muy solo. Porque tampoco el equipo lo ayuda. Sí. Zenón tuvo buenas intervenciones. Me parece que fue lo más destacado. Pero a Berentiel lo noto muy solo por momentos. Y hoy termina inventándose el gol él. Define muy bien Jiménez. Pero le da un pase. Y ya a todo lo que les digo. Todos los videos que se transformó como jugador. Ahora le suma exquisitez. Le suma jugadas que podría ser un número 10. Y por eso yo les decía que Berentiel termina siendo importante en la creación de jugadas. Y en la creación de juego de Boca. Y hoy le da un pase maravilloso a Jiménez. Bueno. Después el segundo tiempo le costó. Quiso hacer alguna jugada individual. Y patear con tipos encima sobre el final. Pero bueno. Tampoco es un jugador al que hay que caerle. Porque Berentiel me parece que hace rato es de lo mejor de Boca. Y lo tienen que acompañar un poquito para que pueda mantener su nivel. Y destacarse de manera regular durante todo el partido. Y ya quiero ir a los goles. Y quiero ir al arquero. Muchos me han insultado y todo por hablar mal de Romero. Muchachos. Yo siempre les aclaré. Romero es un arquero con muchísima experiencia. Con muchísima jerarquía. Que atajó en el Manchester United. No cualquiera es el arquero con más cantidad de partidos en la selección. Ahora con eso no jugás si estás en un mal momento en el fútbol argentino. Yo creo que el hincha de Boca le tiene que agradecer. Que prácticamente fue el abanderado de que Boca juegue la final de la Libertadores en 2023. Y fue el principal responsable. Ahora no te podés quedar con eso cuando lo tenés que analizar por lo que está haciendo ahora. Y Romero desde principio de año que les vengo diciendo que no va más. Que no te da seguridad. Me parece que está más para ser panelista en Gran Hermano que para atajar en Boca. Y hoy se come los dos goles en un partido muy importante. Encima en los dos déficit más grandes de chiquito Romero. El primero que es jugar con los pies. Romero no sabe jugar con los pies. Y me parece que si Martínez quiere un equipo que salga jugando por abajo tendría que apostar por otro arquero. No sé Brey si con los pies es mucho mejor que Romero o no. Pero para salir jugando por abajo necesitas otro arquero. Y en el segundo gol por no cortar un centro. O por no decidirse entre salir o quedarse abajo del arco. Romero se queda en el medio dudando. Y le termina pasando la pelota por arriba y hace así como... No muchachos no. El arquero de Boca te tiene que salvar. El arquero de Boca te tiene que dar un plus. Ya está. Basta de Romero. Y probablemente la rompa contra River porque tenga tres atajadas fundamentales para sostener el resultado. Y Boca gana. ¿Vos qué dijiste Romero? No. No. Romero va a tener buenos partidos. Porque es un arquero de 37 años con una carrera extraordinaria. Ahora. Ha tenido más partidos con errores que han perjudicado a Boca que partidos buenos. Y me parece que ya es momento. Y si Martínez vuelvo a decir. Tiene la personalidad y quiere seguir en Boca. Que lo ponga a Bray contra River y que se deje de joder. Después por ahí Bray se come tres goles y terminan diciendo. No. ¿Vos qué pediste a Bray? Muchachos. Bray cuando le tocó atajar con la camiseta de Boca demostró estar a la altura. Con algún error más. Con algún error menos. Pero demostró darte más seguridad que Romero. Pero a mí me parece que Romero ya está. Y se los vengo repitiendo todos los análisis. Va a tener partidos buenos. Pero ya está más para ser panelista de gran hermano que para otra cosa. Ya lo del primer gol me parece que es un error de concepto de él. Que le termina dando un pase a un jugador que estaba de espaldas. Con jugadores de Racing alrededor. Que si bien no estaban muy cerca. Tenían la posibilidad de quitársela. No le voy a atribuir toda la responsabilidad de él. Porque Paul Fernández claramente es responsable. Y se los decía al principio del video. Que él, Paul Fernández, tiene muchísima responsabilidad a la hora de la salida de Boca. No se puede desentender. Tiene que estar siempre perfilado para recibir. Vos sos el número 5. No es el centro delantero que puede estar de alguna manera no prestando la atención que debería. Pero Paul Fernández es fundamental a la hora de la salida de Boca. Como tienen que estar bien perfilados los centrales. Como tiene que estar atento a algún volante interior para bajar a recibir. Bueno, no se puede desentender y decir, no, tirá la larga, yo total no recibo. También tiene Paul Fernández responsabilidad. Me parece que es compartida. Pero el arquero no le puede dar la pelota al 5 de espaldas. Me parece que eso solo lo puede hacer el City con Ederson. Que es un fenómeno con los pies. Y por algo tiene 4 asistencias en la Premier League. Hoy sumó una más. Y con Rodri, que es el mejor 5 del mundo. Los demás equipos me parece que no deberían salir jugando así. Que acompañe al plantel. Que le dé consejos a Bray. Que ya renovó contrato y va a seguir el año que viene. Que acompañe a los más chicos. Que sea importante en ese sentido. Pero que deje de atajar en Boca. Boca si quiere ganar campeonatos. Si quiere pelear en serio por salir campeón. Tiene que tener un arquero que te dé ese plus. Tiene que tener un arquero que esté a la altura. Y que deje de comerse goles en los partidos importantes. Como está pasando en este 2024. Después, bueno. Zenón, como les decía antes. Me parece que tuvo buenas intervenciones. Que tuvo un partido interesante. Yo creo que todavía no vuelve. O sea, Zenón dejó la vara muy alta en el primer semestre. Me parece que hay que exigirle. Uno espera que te gane un partido. Uno espera que seas fundamental en el resultado. Y hoy Zenón, insisto. Por ahí necesita algún acompañante. Y eso me lleva a hablar de Diego Martínez. Diego Martínez demuestra miedo a perder el puesto. Demuestra miedo a que lo echen. A que lo echen de su cargo. Porque hoy en el segundo tiempo. Los cambios tendrían que haber sido antes y más ofensivos. ¿Por qué lo pone a Ceballos después del segundo gol de Racing? No me digas que estabas conforme con el empate. Esto es Boca, Martínez. Esto es Boca. Los cambios ofensivos los tenías que hacer antes de que te metan en el segundo. Porque Boca de visitante contra Racing tiene que ir a ganar el partido. Y más si quiere salir campeón. ¿Qué es eso de ponerlo a Ceballos por Miramón después del segundo de Racing? Era antes. Ya, bueno. Cerró el partido poniéndolo a Hanson en los últimos minutos. Me parece que es... Te diría que es una falta de respeto para el hincha de Boca. Pero estoy diciendo yo que lo venía bancando muchísimo Martínez. Que en el partido contra Cruzeiro lo defendía capa y espada. Pero le está quedando gigante el puesto. Lo voy a citar a Diego. A Diego Yudko. Que en su momento dijo que no lo veía. En este canal conmigo. Dijo que no lo veía Martínez con los pergaminos para dirigir a Boca. Bueno, en este momento se está viendo que no llegó con los pergaminos para dirigir a Boca. Que le está quedando grande. No puede tener miedo el técnico de Boca. Tenías a Martegani, si querés, para ponerlo por Miramón. Que es un jugador más ofensivo y que te podía llegar a aportar algo más. Igualmente, muchachos, el banco de Boca es muy, pero que muy pobre. Excelente laburo el consejo, dice Riquelme. Pero no trajiste un titular. No trajiste un jugador que te cambie el partido. Inexplicable. Está bien, está lo de Aguirre. Pero me parece que hoy no podemos decir tampoco hoy que Aguirre es un fenómeno. Que hoy le iba a ganar el partido a Racing. Racing te pone a Roger Martínez y a Juanfer Quintero. Que sí te pueden ganar un partido. Y te pueden destrabar un resultado en el segundo tiempo. Pero bueno, muchachos. Me parece que contra River se va a jugar todo Martínez. Estaría buenísimo que si de verdad tiene personalidad, lo ponga a Bray y lo ponga a Miramón. Y lo saque a Romero y lo saque a Paul Fernández. Que son titulares indiscutidos inexplicablemente. Porque de verdad muchos ven un rendimiento superlativo de Paul. Yo no lo veo. Y Romero, sí, no tiene que alajar a un pibe. Tiene que alajar la experiencia. Y hace rato que no está a la altura. Martínez, demostrá personalidad. Martínez, demostrá que no tenés miedo. Y salí a atacarlo a River. Que no te tengan la pelota. Salí a comerle los tobillos. Porque si no, te vas a ir el mismo sábado. El sábado a las 6 de la tarde. Si no le ganás a River. Me parece que es tu último cartucho. Y que te vas a tener que ir de Boca. Y otra vez vamos a entrar en un bucle horrible. Espero que Boca gane realmente. Porque uno como hincha siempre quiere que gane. Hoy quería que gane Boca. Y más allá del resultado final. Me parece que iba a decir lo mismo. Pero hablarías desde otro lugar. Con otra sensación. La verdad que hoy fue horrible. Y Boca desperdicia una chance muy importante. Para poder pelear el campeonato. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Dejen un like y comenten. Y nos vemos en el próximo video.